Bueno, soy Juanjo de Lama, soy ingeniero industrial del ICAI, toda mi carrera profesional, sí, prácticamente toda ha estado enfocada en el tema de las energías renovables desde que comenzaron aquí en España en el año 97, 98, por ahí empezamos a hacer parques eólicos, plantas fotovoltaicas, biomasas termosolares, estaban tocando todas las tecnologías. Mi interés por el personaje viene desde chico, o sea, tuve la suerte de tener buenos profesores de historia y buenos profesores de literatura y nos hicieron leer en su momento El corazón de Piedra Verde, de Madariaga, entonces yo de pequeño ya me quedé impactado con las lecturas de la conquista y de los sacrificios actecas y todo esto, eso ya me quedó marcado. Luego en el año 92, en el año 92 fuimos a México, hicimos un viaje tremendo porque nos recorrimos prácticamente toda la mitad sur alquilando, rentando, rentando un carro. Después he leído pues las conquistas de México de Tomás, de Miralles, no lo sé, Camen he leído poco, la verdad es que no me cae demasiado bien Camen, Henry Camen, lo siento, pero Cervantes de Salazar, por supuesto Bernal Díaz del Castillo, o sea, todas las cartas de relación del mismo Cortés, ¿no? Yo tenía otra cuenta con el que se llamaba Castellano, con el que estaba interaccionando con Lorenzo Silva, el escritor de Beulaco y Chamorro, y hablábamos de sus novelas y tal, no sé qué, y cuando le fui a ver en el 17, me parece, le fui a ver a la Feria del Libro de Madrid, pues estuvimos hablando de esto, de las efemérides que venían próximas en el tiempo, ¿no? Se cumplían ya cinco siglos de algo que habíamos hecho los españoles, ¿no? Entonces cuando él habló de 1521 y relacionado con la cuenta de Castellano, pues me dijo, joder, el 21 pues viene una fecha muy importante, y yo le dije, digo, claro, por supuesto, la toma de Tenochtitlan, me dice, no, 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 Villalar, y yo digo, coño, Villalar, pues es verdad, el 24 de abril y sin embargo llovía, ¿no? Y todo esto, y tal, y estoy saliendo del retiro y me pongo a buscar cuentas que estén llevando a alguien, porque ya había, yo creo que he visto algunas cuentas de estos, estos perfiles que son 2.0, que no todos están siendo demasiado fieles al personaje que dicen representar, y me pongo a buscar a Hernán Cortés y nadie, nadie, nadie está haciendo nada, hay algunas cuentas pero están abandonadas, ¿no? O sea, nadie, nadie está llevando la cuenta del capitán, ¿no? Y entonces salí del, 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 llegué a casa, abrí la cuenta y empecé a contar la conquista, ¿no? Para el año 18, pues era un buen momento porque comenzaban las, las expediciones de Hernández de Córdoba, luego seguía la de Juan de Grijalva, luego la tercera de Hernán Cortés, y entonces, pues se me ocurrió que podía ser una buena idea, ir contando cómo se fue desarrollando la conquista, pero desde un punto de vista actual. A ver, me explico, todo lo que conocemos de la conquista, todo se está escrito a todo lo pasado y a muchos años de distancia, ¿no? O sea, es muy fácil hablar, o sea, el primero que escribe es, es el, 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 ¿cómo se llama?, el confesor de, de Cortés, que le hace, bueno, le hace una geografía, ¿no?, de, de, de todo lo que, de todo lo que realizó en su momento y cuando Bernal lo lee, pues se, se cabrea, ¿no?, dice, oye, hasta las cosas no fueron así, le voy a explicar realmente cómo fueron. Teóricamente, Bernal le debió escribir su verdadera historia de la conquista de, de México, pues cuando casi tenía ochenta años, una cosa así, lo cual lo veo bastante improbable por la cantidad de detalles que es capaz de dar, hasta los nombres de los caballos o los detalles que hay de los caballos. Yo entiendo que esta gente, todos debían llevar un, una especie de diario donde iban anotando, lo iban enrollando en sus, en sus pergaminos o algo así, lo guardaban en la lata, pues como guardaban todos los tercios también, todas las hechos de armas que se mostrar. Así que supongo que Bernal tiró bastante de lo que tenía escrito, que lo realizaba diariamente y luego lo convirtió en el, en el, en el escrito, ¿no?, en el que reivindicaba no solamente el papel del capitán, sino decir, oye, perdón, es que también estábamos todos los demás, ¿sabes? Entonces, la cuenta lo que trata de hacer es exponer todos estos hechos que todos conocemos, porque todos sabemos al final cuál es el, el resultado de la conquista, todo el mundo sabemos cómo acabó el partido, pero lo que no sabemos es qué sucedió durante el partido, ¿no? Entonces, la cuenta lo está contando día a día sin, sin tener en cuenta, o sea, sin saber qué va a suceder al día siguiente. O sea, con todos los miedos, con todas las incertidumbres y con todas las dudas que puede tener el capitán y, y todos sus hombres de lo que va a suceder al día siguiente. No sabe qué va a ocurrir con la entrevista de Moctezuma, no sabe qué va a ocurrir cuando se encuentre con Cacamachín, etcétera, etcétera. Entonces, tratarlo de llevar al, al, luego es muy divertido, porque luego toda la gente que interacciona te está, te está, te está, te está diciendo, ten cuidado con este otro, no vayas por ahí, porque yo a la vez cuando les hablo con los, con los, con los seguidores, o les pregunto a los seguidores, le digo, bueno, yo qué sé, tiro por Cholula o tiro por este otro sitio y tal. Entonces, no, 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 vayas por ahí, que te va, entonces es muy divertido, ¿no? Soy, no lo sé, un poco, un poco gamberro, pero a la vez es, yo creo, más bien la cuenta es un homenaje, es una reivindicación, ¿no? De, 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 pues de, de uno de los grandes héroes que hemos tenido en nuestra historia, generalmente vilipendiado, malentendido y, y, y poco explicado, ¿no? No, no, no sé por qué, eh, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera los, los, los planes de estudio, eh, se profundiza demasiado en lo que, en lo que significó la conquista para nosotros, pero no solamente para nosotros, lo que significó para el mundo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de conquista y parece que estás hablando siempre de hechos violentos y, 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 y militares y, y en ese momento, eh, se pusieron en contacto dos mundos que se desconocían totalmente y significó un, un, un flujo, una, una transferencia de tecnología hacia un sitio, pero de producto en el otro sentido que yo creo que del cual salimos beneficiados, todos. Yo no, no sé hasta qué punto de verdad tengo ese éxito que, al que tú aludes, no, no lo sé, no, no, no termino de creérmelo demasiado, eh, me llama muchísimo la atención y, y, pues me parece que anda rondando los catorce mil seguidores y, al principio, em, ahora ya se me ha olvidado, pero llegó un momento en que te da, te da como hasta apuro, ¿no? De repente dices, oye, qué responsabilidad, catorce mil personas me están leyendo. Luego mentira, ¿no? Luego seguramente no te lee ni la mitad, ¿no? Pero, pero, pero sí me gustó hacer una, un test con alguna aplicación que salió de ver cuántos seguidores de verdad reales tenías y cuántos eran bots. Y entonces, pues, pues hice, 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 hice esa prueba y tenía un 96% de gente que realmente estaba siguiendo la cuenta y solo un 4% de bots. Pues, pues, fantástico, tal. O gente que te marca, ¿no? Y te está vigilando a ver lo que estás diciendo, ¿no? Recabo más tuits, o sea, más retuits y más likes, o sea, más, más de la gente que le gusta, cuando mi Hernán Cortés, en plan gamberro, se planta en el siglo XXI y empieza a comentar la política española. O cuando comenta, o cuando hace algún chiste acerca sobre la niña Greta. O cuando, o cuando se me ocurre algún chiste, alguna gamberrada en ese momento, recibo más, 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 más corazoncitos que cuando estoy hablando diariamente de lo que hizo el capitán, ¿no? Él, al principio, había Moctezuma, daba muchísimo juego. Fue fantástico, pero duró muy poquito la relación. Desapareció. Desapareció. Teníamos ya, empezábamos ya, empezábamos a hablar como dos mundos que, de verdad, o sea, intentábamos emular lo que sucedió hace cinco siglos y funcionaba. Estaba empezando a funcionar bien y, lamentablemente, desapareció. El dibujante del Actec, ¿cómo se llama? El Actec Empire, que es un californiano que está haciendo un cómic sobre la conquista con el que hemos, con el que me he pegado de bofetadas varias veces porque está inventándose demasiado. Al principio le corregimos muchos aspectos sobre el casco o las cruces que llevaba Alvarado, que le pintó la de los caballeros de Jerusalén o algo así, pero no le pintó la de su tío, que era caballero de Santiago, ¿no? Y entonces él le agradeció muchísimo todas esas cosas, pero luego empezó a colar historias en el cómic que no vienen a cuento. Y tuve una bronca muy seria cuando mostró a Porto Carrero violando a Malintín ahí en una de las páginas. Una página entera en la que se supone, tío, te lo has inventado, tío. Eso no sale en ningún sitio, ¿sabes? La relación con el piloto es tremenda porque uno de los aspectos desconocidos entre estas dos grandes figuras es que hubo un encargo del emperador Carlos, ya era el emperador en ese momento, para que acudiera a su rescate. O sea, le pide directamente a Hernán Cortés que acuda al rescate de, no de Magallanes, porque ya le saben muerto, pero sí saben que vaya a buscar a lo que le ha sucedido a los supervivientes de la victoria, no, a la victoria no, perdón, de la Trinidad. La victoria ha vuelto, la que falta es la Trinidad, ¿no? O sea, que acuda al maluco a buscar lo que ha sido de la Trinidad y sobre todo a que recupere a los supervivientes que haya podido haber de ella, ¿no? Y como Cortés en ese momento, él sigue pensando en, no está satisfecho, o sea, con la conquista que ha realizado de México no está satisfecho, él sigue pensando más allá y ya tiene pensado esas aventuras para investigar, o sea, para explorar el mar del sur y ir hacia oriente, ¿no? Hacia las islas, hacia las islas de las especias. Él ya está pensando, es curioso, porque recibe el encargo para rescatar, pero las instrucciones que da su primo, para poder rescatar a los supervivientes que haya podido haber, pero el resto de las instrucciones que le da son de conseguir las plantas de las especias para traerlas vivas y traerlas en tiestos o como sea, para retornar a través del Pacífico, plantarlas en México, o sea, lo que le está planteando en ese momento es robarles a los portugueses el monopolio que tienen las especias, cosa que luego hace también con los gusanos de seda y también en Morelia y lo que tiene ya son plantaciones de moreras para los gusanos, o sea, que él es un empresario constantemente a lo largo de su vida es un empresario. Tiene muchísima iniciativa propia y quizá también tenga problemas con la autoridad, o por lo menos con la autoridad que tiene más cercana, o sea, él va a respetar profundamente la relación que existe a comienzos del renacimiento, del rey, de lo que es la nobleza y lo que él siempre pretende es alcanzar ese grado de nobleza, ese grado de reconocimiento y el reconocimiento a través de los honores y a través de los cargos y todo esto, ¿no? Él aprende lo que él repite en la conquista de México no es más que lo que hizo Diego Velázquez antes en la isla de Cuba, o sea, le hace la misma jugada, es lo mismo que pretende impedir cuando Cristóbal de Olid le sale rebelde y le encarga que vayan hacia Honduras y luego lo que hace es perseguirle porque evidentemente sabe que le va a traicionar y de hecho le traiciona, ¿no? O sea, es multifacético todo lo que hace. No es militar porque su aspecto militar lo aprende cuando llega allí, ¿no? Ni siquiera en la conquista de Cuba se distingue por las acciones militares que acomete, ¿no? Ahí son más las familias, más Alvarado, ¿no? Y todos los hermanos los que lo realizan, ¿no? O sea, va aprendiendo sobre la marcha. Y él es más empresario. Cuando Diego Velázquez recurre a él, es el hombre más rico que hay en la isla, ¿no? En Cuba. Y Diego Velázquez ya lo que no desea es seguir adelantando dinero y financiándolas con las expediciones que le están saliendo mal. Hernández de Córdoba le sale rana, queman hasta una de las naves, este muere, manda a Grijalva con instrucciones. Una cosa por escrito y otra cosa son las verbales porque no debe quedar nada por escrito que no esté autorizado por el gobernador de Santo Domingo o por los Jerónimos porque Diego Colón está llamado a la corte en su juicio de residencia, ¿no? Entonces, Diego Velázquez no tiene las atribuciones que él cree tener para mandar una expedición de conquista ni para poblar. Lo que tiene son instrucciones para investigar. Y es lo que le dice a todos, a los tres primeros. A Hernández de Córdoba, a Grijalva y a Corderos dice lo mismo. Lo que pasa es que luego ahora, o sea, de forma verbal les dice a todos, no, no, ir allí lo hacéis. Pero no debe quedar nada por escrito porque luego podría ser reconvenido, ¿no? Y Cortés que sabe un poquitín de leyes porque también ha estado estudiando un poquito en... Pero no por lo que ha estudiado en Salamanca, sino porque luego lo que ha estado haciendo de notario real y cuando estuvo o cuando fue alcalde de Santiago y tal, pues ve que hay posibilidad de que eso tenga una... se sustente legalmente. Y para ello él demuestra, luego más tarde demostrará, que cumple las instrucciones al pie de la letra, hasta el punto de que él dimite y deja en manos de la expedición el seguir o volver. Es más, él ordena volver. Entonces ya hemos cumplido con las instrucciones que teníamos del gobernador, vamos a volver. Pero bueno, por detrás ya está organizando a todos sus amigos de tal manera que, oye, mira, no, pues vamos a crear aquí un cabildo, me vais a nombrar a mí. O sea, todo esto tiene... es un juego, pues, de pillos, ¿no? De pillos, lo que era una expedición que son aventuras privadas. O sea, lo único que llevabas el nombre del rey y ibas en nombre de la fe, ¿sabes? para expandir la fe, pero en el fondo todo son expediciones privadas. O sea, tú adelantas todo e incluso luego tienes que pagar el 20% de lo que saques y se los tienes que estar dando al rey, ¿no? Es un hacendado. O sea, él tiene su ganado que ha traído de la península, tiene su vino que es con el que está comerciando. Mucha de la financiación que saca para la tercera expedición es del vino que él está trayendo, ¿no? Tiene oro porque están sacando oro de los ríos, están sacando oro. O sea, él fundamentalmente es un empresario. O sea, él en ese momento es un armador. Antes de que le ofrezca, que ni siquiera es el primero el que se lo ofrece, porque digo que se lo ofrece primero a unos familiares suyos que dicen, mira, a mí no me líes, yo estoy muy a gusto, uf, me estás como, me vas a complicar, o eso debe ser muy peligroso, yo prefiero tal, ¿no? Entonces, al final es Amador de Lara, es los que son los más amigos de Diego Velázquez, que también son amigos de Cortés, los que le presentan y los que le convencen que es la mejor persona. Cuando, digamos, que Cortés toma su propia iniciativa y este se ve engañado, se cree engañado y tiene que mandar esa expedición de castigo con Juan Filo de Narváez, en el fondo, o sea, Cortés está repitiendo lo mismo que hizo él. Y lo que es, yo creo que es más un ataque de, digamos, un ataque de celos, ¿no? En ese momento, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, se siente, he ido en su propio orgullo, ¿no? Dice, oye, no me pude estar haciendo lo mismo que, 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 no, lo mismo que hice yo hace unos años en Cuba, ¿no? Pero, pretende hacerlo incluso antes de que él salga, antes de que parta la expedición en, en, el parte en octubre del, del 18, a partir de, sí, que es cuando tiene que, que, prácticamente huir de, de Santiago, porque ya, porque, digo, verdad, que ya pretende quitarle el mando de la expedición, pero no devolverle todo el dinero que él se ha gastado en, en armar todos esos barcos y en buscar todo el, todo la, el matalotaje, ¿no? O sea, todo, todo los, el mantenimiento que tiene que llevar, ¿no? Y realmente sale de, de allí, antes de que sea apresado, porque ya, Velázquez ya lo que quiere es quitarle todo el mando y tal, entonces, lo que hace es, es salir viendo eso. Ahí, ni siquiera tiene el, el fuerte de la expedición, el grueso de la expedición, no sale de Santiago. O, empieza a, a, a unirse en los hombres que están regresando todavía. Al final, Velázquez lo que hace es disfrazar todo de una misión de rescate de Grijalva. Grijalva ya había regresado. Porque los, los pilotos principales que van con Grijalva luego, luego van con Cortés, ¿no? Pero en distintas escalas, en Macaca, y luego en Trinidad, y luego en, 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 en La Habana, pues se une el resto, que son luego los grandes personajes, o los grandes capitanes, que son, que son verdaderos protagonistas también de la historia. Los que son historiadores puristas, digámoslo así, pues les falta esa faceta divulgadora, esa faceta de, de convertir todo lo que saben y todo lo que están investigando, de, 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 digamos, de conseguir un rendimiento económico. No saben cómo hacerlo, ¿sabes? Son, es gente que a lo mejor se toma muy en serio, cuál es su labor y su investigación y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, pero a lo mejor no alcanza luego el gran público, por así decirlo, ¿no? Y entonces, eh, mira con, pues escandaliza, ¿no? De, 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 de los divulgadores que sí consiguen dar ese salto y acercarse más a la gente y, 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 y hacerlo más entretenido, ¿no? Y hacerse lo fácil. Y entonces quizás ellos se interpretan en ese momento como falta de rigor y entonces lo que hago es atacar al divulgador. Y entonces es otra de las peleas absurdas de las que hemos estado hablando. Es, 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 es absurdo. Yo creo que todos teníamos que formar parte del mismo equipo. Todo el mundo teníamos que reivindicar la historia de España, que es maravillosa. Eh, olvidarnos de todos estos, eh, prejuicios que tenemos y de todas las, eh, estos puntos de vista ideológicos que hay, simplemente contarla. Me estoy adelantando a la historia, ¿no? O sea, esto es lo que va, lo que va a suceder en la cuenta, que espero visitéis. Eh, lo que va a suceder en los próximos meses es, es, es muy interesante. Bueno, es que ahora es tremendo, ¿no? Porque, eh, en el momento que decide que va a ir a, a Zempoala para, para enfrentarse a, a Narváez va a dejar en la ciudad a Alvarado y va a ocurrir unos hechos tremendos que, 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 que lo van a echar todo por tierra. Porque hasta la fecha se ha conseguido conquistar México con muy pocas bajas. Y se ha conquistado más con la, con la pluma y se ha conquistado muchísimo más con las negociaciones que tiene con los distintos pueblos porque enseguida capta que, que están siendo subyugados por uno. Entonces, consigue la ayuda de todos esos para, 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 para conquistarlo, ¿no? Para llegar a la ciudad. La tiene pacificada. En el momento en el que, en el que llegan esta nueva, o esta expedición, digamos, de castigo, ¿no? Para atraparle. Es el momento en el que todo se va abajo. Es el momento en el que todo se estropea. Porque tiene que salir de la ciudad. Porque Alvarado va a quedar muy mediatizado y va a estar muy presionado por, por el pequeño contingente que ha quedado con él y con los tlaxcaltecas. Y se va a creer que va a ser, va a terminar, eh, sacrificado. Y entonces, actúa preventivamente. Actúa preventivamente y luego dirán que es que lo mismo que se hizo en Cholula. Pero en Cholula era el momento de hacerlo y aquí, no. Esto era... Teotitlán, estás, estás atrapado. Es una jaula. Y no, no, no puedes hacer una cosa semejante, ¿no? En Cholula, en Cholula se está preparando la, 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 la matanza de los españoles. Esa es la última, digamos que en el momento en el que Moctezuma falla en Cholula ya se llega a Teotitlán. Y cuando se nos acusa en ese momento de haber realizado esa masacre de Cholula me dan ganas de preguntarle siempre dónde estaba el ejército de Moctezuma para defender esa ciudad. Pues había que vivimos 30.000 hombres en el camino hacia, hacia la laguna que estaban esperando para, para, para matar a todos los españoles. Cortés pide en ese momento una, una escolta. La escolta de Cholula se ríe porque estaba diciendo en el momento en que avancemos en cuanto al momento en que lleguemos al punto adecuado no vamos a ser otra escolta vamos a ser los que te ataquemos. Como nos adelantamos a eso porque hay, hay, Malintzin se entera de lo cual es la trampa que se está organizando entonces hay una acción preventiva. Los trascaltecas que no han podido entrar en la ciudad entran y como tienen una serie de cuentas pendientes tremendas con los cholultecas arrasan con todo el mundo. La última es con el último embajador. Trascal ha mandado a un embajador y lo han, lo han, bueno, lo han masacrado. Le han arrancado la cara, le han arrancado los brazos, le han arrancado, le han hecho polvo. O sea que al final tienen cuentas pendientes que son muy recientes. Alvarado hace lo mismo en otro sitio mientras está atendiendo a la llegada de Narváez y todo se estropea. A partir de ese momento ya no es ya no es una conquista con la palabra y con los acuerdos sino que se convierte en una guerra y eso es una lástima. También hay que reconocer que tiene el valor porque una vez que ya le llegan las noticias de lo que ha sucedido y que sabe que tiene ahí una serie de contingentes que está rodeado y que le están pidiendo ayuda con los hombres que todavía tienen más los que se han huido de Narváez no tenía por qué haber entrado. No tiene por qué entrar en una trampa a conciencia sabiendo que te estás metiendo en una trampa y sin embargo lo hace. Sabe que están ahí sus hombres y tiene que ayudarles y entra. O sea, hay una serie de cosas que van a suceder en los próximos meses muy interesantes. Si me queréis seguir yo os lo voy a contar día a día. ¿Por qué? No. No. Gracias por ver el video.